Rosario Lilian Rodríguez Barraza, dirigente del colectivo Corazones Sin Justicia en Sinaloa, fue privada de la libertad del martes y horas después fue encontrada sin vida. La mujer se encontraba en una misa en la que se conmemoró el Día Internacional de las Desapariciones. Integrantes de colectivos de búsqueda de otros municipios del estado confirmaron la desaparición y homicidio y condenaron el hecho. La madre buscadora tenía su domicilio en la Cruz Elota en el estado de Sinaloa. Testigos confirmaron que Rosario salía del templo cuando fue interceptada por varios hombres, quienes la subieron a un vehículo y se la llevaron. La activista se integró a un colectivo de búsqueda de personas tras la privación ilegal de la libertad de su hijo Fernando Aviczaí, ocurrida en octubre de 2019 en la Cruz Elota, de donde son originarios. Música 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 Música